Me es importante porque he tomado conocimiento en estos días sobre la situación del túnel Santa Rosa que une San Juan del Urigancho con el Centro de Lima a través del RIMAC y Prolongación TACNA. Por lo tanto, señor Presidente, yo creo que es forma de exhortar también a mis colegas que una de las cosas importantes que he recibido en esa información es que está pendiente un acuerdo de consejo para poder, para poder en sí, desviar o dar sujeto activo de MAPE para que tomen en cuenta la transacción y la conciliación con los 10 viviendas que aún están dentro del cerco de esta línea. Son 10 viviendas que están en la margen alta de este cerro que tienen que darse la prioridad para poder de una vez empezar el trabajo porque de todas maneras se requieren 4 meses para poder, digamos, limpiar la zona y después otros 4 meses para, digamos, empezar la obra. Eso quiere decir que si hablamos en términos relativos de tiempo no nos va a demandar menos de 2 años hacer el trabajo. Cosa que había sido propuesto por la gestión para poder hacer en esta gestión. Por lo tanto, yo creo que si trabajamos mancomunadamente nosotros como un eje político que es decir con los acuerdos de consejo, podemos ir avanzando con lo que corresponde a la situación. Porque crea usted, señor Teniente Alcalde, que es gravitante esta situación. Porque un millón y medio de ciudadanos de Lima Metropolitana requieren un acceso, un nuevo acceso. Hay un solo acceso general que es de la salida de San Juan de Uriacho. Es la avenida 9 de Octubre. 9 de Octubre donde discurren la cantidad de ciudadanos para venir al centro y a diferentes lugares de Lima Metropolitana. Por lo tanto, señor Teniente Alcalde, y asimismo exhortar a mis colegas para poder tratar este tema que necesitamos un acuerdo de consejo cuanto antes y perentorio para poder salir adelante.